hola hola chicas cómo están yo espero que estén súper bien yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes haciendo este videíto más de compras yo sé que les gustan los vídeos de compras como yo ya los había comentado este tipo de vídeos me dan como un poquito de pena porque como que siento que la gente va a decir a mí que me importa lo que está fulana de comprando pero yo sé que ustedes si les gustan los vídeos de compra y este es por eso que vamos a estar haciendo este que es de compras navideñas pero de compras como de ofertas de que ya se acabó la navidad y estas fueron las ofertas que salieron entonces si les gustan los vídeos de compras pues quédense a ver este vídeo bueno les explico chicas pues como ustedes saben yo apenas tengo un par de meses viviendo acá en eeuu y obviamente pues mi esposo había estado viajando hacia muchos países y nunca se quedaba como en una casa estable es por eso que no tenemos como muchas decoraciones navideñas es increíble de verdad si ustedes vieran como mi esposo ya tenía toda la casa mueblada por los años que él tiene viviendo solo entonces cada que se iba de viaje le guardaban todas sus cosas sin embargo lo que son los detallitos los cuadros y esas cosas que son detallitos pequeñitos esos no los él no los tenía no que es como el toque de la mujer entonces bueno pues obviamente no puedo comprar todo de un día para otro y bueno decidí si arreglar mi casa de navidad pero a la vez dejar un poco de presupuesto para que ya que pasara la temporada pudiera comprar más adornos mucho más baratos y que pudiera pues no gastar tanto no y pues yo pienso hacer cada año eso y puede llegar el momento en el que toda mi casa esté llena de decoraciones navideñas entonces bueno vamos a empezar mire este es una de las primeras decoraciones que encontré esta la compré en la 99 estaba me parece que en un dólar pero pero estaba la oferta del 50 por ciento entonces me costó prácticamente 50 centavos que vendría siendo como 450 pesos 450 en méxico esta es como mi primer decoración que yo creo que me sirve por ejemplo como para espacios en los baños en los baños de aquí de mi casa su casa este tiene espacios como para que puedas poner adornos o que éste podría ser un adornito por ejemplo del año del baño para el próximo para el próximo año ahí está y este es otro otro de los adornitos que encontré en la 99 o la 99 como le dicen acá estaba en 1 99 es como una especie de arbolito navideño que también se hace como tipo portarretrato lo pones como así y posible decoración se me gusta por aquí para el estudio como para donde tengo mis cuadritos y así me gustó 1 99 al 50 por ciento me costó pues un dólar un dólar nada mal para un dólar bueno chicas y miren este es otro yo creo que esto este es mi favorito de todos los adornos que alcancé a agarrar creo que este sin duda es mi favorito es un cuadro con un santa claus que se ve como bastante viejito muy buena calidad el producto lo compré en marcha es una tienda que venden como ropa y cosas de marca y cosas muy lindas para la casa este estaba a un precio de 19 99 mil 19 99 y como también estaban al 50 por ciento pues prácticamente me costó 10 dólares obviamente pónganle que con los impuestos unos 11 de 50 una cosa así este es mi favorito ya veremos dónde lo ponemos el próximo año y bueno siguiendo con lo que son los cuadros y regresando a la 99 me compré este cuadro que no era de temporada navideña pero como acabo de arreglar la cocina lo vi y me pareció bastante mono bien dice menú de desayuno pancakes y miel no jamón y pan tostado no y cosas así como como si fuera un menú de restaurante y lo encontré con la parte donde tienen todas las cosas que ya no va que ya no van a vender como de que están junto a la caja esta me costó 2 99 pero miren tenía el 50 por ciento entonces me costó de 3 dólares pues como unos 50 este cuadro súper bonito súper bonito para la cocina no es navideño pero pues me gustó bueno y siguiendo con los cuadritos miren este que también lo lo pensé para la cocina que dice let your smile change the world que es como que dejes que dice deja que tu sonrisa cambia el mundo me pareció muy lindo tengo un espacio donde lavamos los trastes y así y vean lo que me costó déjenme ver si se alcanza a ver ahí debe de ver pero si no se ve bueno 250 250 más taxes pues póngale que me haya costado tres dólares que vienen siendo como 60 pesos mexicanos súper bonito para la cocina y también miren este también lo quería para la cocina que es un cuadrito que dice bad first coffee pero primero el café a sólo tres dólares de liquidación creo que sin duda alguna si me preguntan qué es lo que más me gusta eeuu aparte está con mi marido y todo eso creo que es un que uno puede encontrar cosas tan bonitas para tu casa para decorar cosas bien bonitas de maquillajes y de ropa y bien fácil de accesar a todo eso eso es lo que yo digo que es mi favorito de estar acá en esta zona y miren sacando este también lo compré en marshall de 14 99 tenía el 50% y es una de estas cosas que como que a uno de niño le llama mucho la atención tener que es algo que aviente como nieve de mentiritas no de estas decoraciones súper bonitas aquí viene un ancla para mí el ancla me representa mucho como lo de los marines no sé por qué pero no sé me gusta me gusta me gusta y pues me pareció muy bonito como para la mesa del centro próximo año si vienen a mi casa seguramente van a encontrar esta decoración y seguimos pensé que se habían acabado los cuadros pero ya lo que no vean esta monada dice que dice es decisión como que es la temporada me costó de 5 99 tenía el 50% o sea que me ando costando como tres dólares 60 pesos este cuadro que está súper bonito y que seguramente el próximo año también lo van a ver aquí en la en la casa es posible que lo vean en la cocina o no sé no sé hay muchas cosas donde se muchos lugares donde se puede poner ya lo veremos y miren este lo escogió mi marido este es un pie de árbol está súper bonito súper grande mi árbol de navidad no tuvo pie de árbol este año porque no lo alcanzamos a comprar y qué bueno que no alcanzamos a comprar porque miren qué bonito está este pie de árbol como les digo este lo déjenme ver porque creo que no lo alcanzan a ver ahí está este lo eligió mi esposo por ahí trae como unos tipo venaditos y el precio regular también lo compré en marchas era de 29 99 pero tenía el 50% o sea que costó como 16 dólares que son como unos 300 pesos mexicanos pero déjenme les digo que este tipo de cosas que uno compra en esta tienda son cosas de muy buena calidad son de hecho venden marcas de cosméticos de buenas marcas ropa este que blusas adidas calenclen las mayas victoria secret tienen algunas cosas como de liquidación tenis zapatos michael kors es una tienda para la gente que no vive acá en eeuu es una tienda donde puedes ir a comprar cosas súper económicas a veces encuentras hasta cosas de coach ahí entonces este pues es una tienda bien padre donde puedes comprar un montón de cositas y miren este trae hasta como unos como les llaman estas cosas que hacen el ruido como de se fijan está súper bonito súper 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 bonito y pues hasta aquí el videito de compras chicas espero que les haya gustado este vídeo como ya se lo dije hace un ratito no soy muy amante de los vídeos de compras pero parece que ustedes les gustan y si a ustedes les gustan pues a mí me gustan y yo ya últimamente pongo a ver muchos vídeos de compras espero que les haya gustado las invito a que me sigan en mis redes sociales de norma ruiz makeup expert en facebook y en instagram si me ven tan maquillada no es porque me maquille así para hacer los vídeos ni que ande yo por la vida así de maquillada porque acabo de terminar un live de facebook y déjenme les enseñe mi maquillaje son las no les miento son las 21 son las 9 de la noche y acabo de terminar el live de facebook aquí que deben de ser como las 11 de la noche de méxico 6 son las 11 de la noche de méxico y pues dije aprovecho que no maquillada y hago el videito de compras espero que les haya gustado mucho les mando un beso enorme dios me las bendiga chicas acuérdense de siempre 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 confío